Ahí ya, viajeras y viajeros de la Tierra Media, soy Maglor y hoy repasamos las últimas noticias de la serie que Amazon está preparando sobre el Señor de los Anillos. Las noticias de la serie del Señor de los Anillos no llegan tarde ni pronto, llegan exactamente cuando Amazon se lo propone. Y es que la productora va ofreciendo la información a cuentagotas. Recordamos que el pasado mes de julio Amazon desveló buena parte del equipo creativo de su serie estrella. Pudimos conocer al equipo de guionistas encabezados por los showrunners John Payne y Patrick McKay, así como parte del equipo de producción, efectos especiales, vestuario, etc. También se reveló que Juan Antonio Bayona dirigiría los dos primeros capítulos de la serie e incluso se presentó a la primera actriz del elenco, Markeila Kavena. Pero de toda la información que nos ofrecieron, la que más causó sorpresa entre el fandom fue que Tom Shippey, una de las personas que mejor conoce el universo de Tolkien, había estado asesorando a Amazon Studios en este proyecto. Y el Señor Shippey dijo que trabajaban en una primera temporada de nada menos que 20 episodios. Os recuerdo que si alguien quiere revisualizar mis vídeos con toda la información anterior tenéis los enlaces en la descripción. Bien, pues esta información ofrecida por Shippey sorprendió a propios y extraños una temporada de 20 episodios. Pero claro, con las nuevas noticias que tenemos ahora, la información toma forma y cobra sentido. ¿Qué es lo que ha pasado desde el mes de julio hasta ahora? Hace una semana la cuenta oficial de la serie de Amazon en Twitter publicó un tuit con un enlace a una entrevista en exclusiva para la revista Deadline, donde pudimos ver varios detalles de la producción. En primer lugar, Amazon revela que se ha firmado la renovación para una segunda temporada. Recordamos que la intención de la productora es hacer 5 temporadas, pero para que esto se produzca tienen que ir dando luz verde una a una. Según la audiencia, según el interés que genere el capítulo piloto en la productora, etc. Pero en este caso ni siquiera se ha estrenado la primera temporada, ni siquiera se ha rodado ni una sola escena. Y ya han renovado para una segunda temporada. ¿Por qué? ¿Por qué este movimiento? Pues esto nos lleva a la segunda parte de la noticia. Tras el rodaje de los dos primeros capítulos de la primera temporada, van a hacer un parón. Nada menos que de 4 o 5 meses. Ya sabemos que esta es una práctica habitual de las productoras, ya que les permite revisar el metraje y realizar cambios si son necesarios. Pero lo que sorprende no es sólo que este parón vaya a durar tanto en el tiempo, sino que en este descanso los guionistas aprovecharán para escribir gran parte del guión de la segunda temporada. Y posteriormente van a continuar con el rodaje. ¿Qué quiere decir esto? Bien, vamos a unir las piezas. Primero, Amazon revela en 2018 que quiere hacer una serie de 5 temporadas de 10 episodios de una hora cada uno. Segundo, el señor Tom Shippie dice en el mes de julio de 2019 que aunque a él no le cuentan mucho sobre la producción, tiene entendido que la primera temporada podría tener 20 episodios. Y ahora Amazon revela que renueva para una segunda temporada y que tras el parón del rodaje de los dos primeros episodios, escribirán casi todo el guión de la segunda. ¿Cuál es la conclusión? Para mí no hay ninguna duda. La información de Tom Shippie no iba mal encaminada. Amazon pretende grabar 20 episodios al mismo tiempo. Es decir, las dos primeras temporadas. Esto tiene muchísimo sentido. Con los mil millones de presupuesto que Amazon ha puesto sobre la mesa, rodar las dos primeras temporadas a la vez supone una importante reducción de costes de producción. En la entrevista, la propia revista Deadline habla de esa posibilidad, de que graben las dos temporadas a la vez. Y si esto se cumple, suponemos que la espera entre la primera y la segunda temporada no debería prolongarse mucho en el tiempo. Una gran noticia para el fandom. La siguiente pregunta que nos hacemos y que ahora parece tener respuesta. ¿Cuándo va a comenzar el rodaje? Pues ya hay fecha a principios de 2020. Recordamos que hace unos meses saltó la información de que pretendían rodar en Escocia en agosto. Pero ni en Escocia ni en agosto. El pasado 17 de septiembre, Amazon expresó oficialmente su alegría por rodar en Nueva Zelanda. Muy concretamente en Oakland, que volverá a convertirse en la Tierra Media tras las trilogías de Peter Jackson. Amazon Studios dijo que buscaban bellas localizaciones para la segunda edad de la Tierra Media. Y además de esto, dijeron algo que me llamó mucho la atención. Dijeron, Nueva Zelanda también es el hogar de sets de rodaje de primer nivel. Estudios y artesanos con experiencia. Al decir esto, recordé algo que ya comenté hace año y medio. La intención de Amazon de tomar elementos de las trilogías de Peter Jackson para que la serie sea más familiar para el público. Por lo que es posible que además de contar con los mismos paisajes, cuenten con grandes profesionales como Weta Digital para efectos visuales, vestuario, caracterización, etc. Los mismos que usaron las trilogías. Esto no está confirmado, solo son especulaciones mías, pero creo que es muy coherente pensar que contarán con ellos por su experiencia, calidad y estar en el mismo país de rodaje. Un mes después de que Amazon confirmase la elección de Nueva Zelanda, saltó otra noticia. Un anuncio buscando extras para la serie con la intención de empezar a rodar en 2020. Y ahora, sabiendo que empezarán a rodar como muy pronto en enero y que tras el rodaje de los dos primeros episodios harán una parada de 4 o 5 meses, intuimos que el calendario de rodaje de las dos temporadas podría prolongarse durante al menos los tres primeros trimestres del año. Y luego toca el montaje, postproducción, promoción. Pocas dudas caben ahora de que la serie no se estrenará hasta 2021. Pero, 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 el anuncio de la búsqueda de extras también trae información sobre los personajes de la historia, cuáles son los requisitos para participar en la serie. Piden personas de todas las edades, multiraciales, con interesantes rasgos diversos como rostros desgastados, piel oscura, gente sin dientes, narices maravillosas, altos y delgados, barbudos, rostros hermosos o muy finos, etc. Además, piden alturas muy concretas para la gente grande, más de 2 metros y para la gente pequeña, personas que midan entre 1 metro 20 y 1,40. En otras palabras, elfos, humanos y enanos. ¿Y quiénes van a encarnar a los protagonistas? ¿Qué sabemos del casting de actores? Como hemos mencionado antes, el primer nombre en confirmarse fue el de Markela Kavenagh, actriz hasta ahora poco conocida y que encarnará el papel de Tira. Un personaje creado por los guionistas, no por Tolkien. No sabemos cuál es la raza a la que pertenece este personaje y es el primero de muchos añadidos que se esperan para conducir la historia de la Segunda Edad de la Tierra Media. Pero que nadie tema por el canon porque el propio Tom Shippey dijo en su entrevista que pueden añadir lo que quieran siempre y cuando no contradiga el canon de los libros. El segundo actor confirmado fue Will Poulter, al que ya vimos de niño en las Crónicas de Narnia y cuyo último papel conocido fue en Black Mirror Bandernash de la plataforma Netflix. Que por cierto, si no habéis visto ya Black Mirror, os la recomiendo encarecidamente. Yo no sé qué papel encarnará Will Poulter, pero soy el único que ve rasgos de Hugo Weaving en el rostro de Poulter que igual se parecen como un huevo a una castaña. Pero si yo tengo que apostar por un personaje, yo apuesto porque este actor va a encarnar a un Elrond de la Segunda Edad. Además, mide casi un metro noventa por lo que yo no creo que lo veamos en El Reino de Cazabdum. Otro actor confirmado, Maxine Baldry, actor de la serie Years and Years que la BBC estrenó en Reino Unido en el pasado mes de mayo. Según la revista Colinder, tendrá un rol importante en la serie, aunque no se nos dice qué personaje va a interpretar. Y en último lugar, el último actor confirmado y que mucha gente de este canal conoce y aprecia, es Joseph Mauler, conocido por encarnar el papel de Benjen Stark en la serie Juego de Tronos. Según la información que nos llega, será uno de los grandes villanos de la serie. Y no, no es Sauron. Su personaje se llamará Oren, otro personaje creado para la serie. Hay mucha gente que ya está decepcionada y temerosa en las redes por ver personajes que no forman parte de la creación de Tolkien. Pero, amigas y amigos, de otra manera es imposible llevar la Segunda Edad de la Tierra Media a la pequeña pantalla. Estos 20 episodios supondrán 20 horas de metraje para contarnos una historia de la que no hay material escrito suficiente para llenar tantas páginas de guión. Hay que incluir personajes, diálogos y tramas nuevas. Además, estoy seguro de que pronto empezarán a desvelarse papeles importantes como el de Gil-Galad, Galadriel, Elrond, Celebrimbor o el propio Sauron. Y si la fidelidad de los mapas que ofreció Amazon hace unos meses se ajusta a la fidelidad de la historia de estos personajes que son los principales, creo que tendremos una adaptación muy digna. Estas son las noticias que tenemos de la serie por ahora. Creo que de momento no habrá mucha más información hasta después de las Navidades, pero si hay algo importante que comentar, aquí estaré. Por último, recordaros que tenéis un vídeo donde repasamos los mapas de la Tierra Media que presentó Amazon para su serie y donde recorremos la historia de la Segunda Edad, así como los demás vídeos con toda la información que sabemos sobre la serie del Señor de los Anillos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos. ¡Gracias! ¡Gracias!